Hola amigos de youtube Esta vez les traigo la reseña del Max Dill Rotagrip Del año del 2003 Si que esta figura ya la había reseñado Hace tiempo pero Mejor la volví a hacer otra vez porque Ya acabo de conseguir Un nuevo accesorio Y bueno vamos a empezar Bueno pues Como dije esta figura Ya casi la tengo completa Lo único que me falta es El misil que iba aquí Esta metralleta Y pues También me hace falta Bueno nada No es cierto ya nada más era el puro misil El que me hace falta Pero vamos a comenzar Las articulaciones son como las de cualquier Max Dill De los tobillos Trae este tipo de botas como los que trae El Moto Attack, Jungle Assault El Megaflex y entre otras figuras Trae articulación de rodillas Extensión de compás y de piernas Como las de cualquier Max Dill No trae articulación de cintura Trae aquí Extensión de brazo De codo Dobles de codo Rotación de muñeca Y ya Aquí nada más Un poquito de rotación En el brazo Y también en la cabeza Y también pues posee Este casco Para evitar los daños Aquí va Bueno no es el nuevo Entec Pero aquí trae una N De Entec Y trae estas gafas Que estas pues Los trae ya el Max Dill Como los que trae el Max Dill Este Lanzapuños Trae este arnés De como el superagente Aquí trae el mecanismo Que es la de rotación Bueno el chiste es que Rotaba Y bueno ahora si Es que lo tenia apagado Ya vamos a ir a esto Le vamos a poner la metralleta Se ve como que es una metralleta de verdad Muy padre Con este accesorio La otra cuchilla Y también el escudo de energía Pues casi no diciendo Porque ya se le están acabando Las pilas Pero el chiste es que Antes funcionaba Y pues bueno amigas Esto seria todo Gracias por ver El siguiente video va a ser Un tutorial No se lo pierdan Y nos vemos La próxima